Mi galaxia es el hogar de la historia más épica jamás contada. Pero encontré la piedra angular... ...y todo cambió. Escucha, Zeke, solo hay una forma de decir esto. Lo arruinaste, fallaste, erraste. Jedi Bob, esos son sinónimos. Cuando quitaste la piedra angular... ...creaste una nueva galaxia. Todo lo que sabíamos de la galaxia será diferente. Hay que volver a cambiarlo como antes, porque nada tiene sentido. ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Sé quién puede ayudarnos. El héroe más grande de todos los tiempos, Luke Skywalker. A ver si entendí bien. En tu galaxia, mi padre es malvado hasta que se vuelve bueno unos cinco minutos y luego muere. Mi sobrino me traiciona y mata a varios de mis amigos y yo me paso décadas solo y luego vuelvo y uso la fuerza límite que me mata. Bueno, es que con esa actitud... ...no hay escape. ¿Pero qué es? ¡Esculpen! ¿Dart Jar Jar? ¡Qué ridículo! ¡Hora de irse! ¿Casas Ty X-Wing? ¿Ewax cazarrecompensas? Pasaste toda tu vida contando historias sobre héroes. Tal vez es tiempo de ser uno. ¡Oh, sí! Esta fiesta acaba de empezar. ¡Perdemos potencia! ¡Vamos a caer! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! La fuerza nos va a guiar. ¿Es en serio? ¡Eso espero! ¡No espera! ¡No! ¡No!